Institución Educativa Inicial Particular Crecer Somos una institución al servicio de la educación. Compartimos nuestros conocimientos, valores y virtudes. Recibimos niños de 1 a 5 años. Nuestro modelo pedagógico está basado en el aprendizaje educativo, apoyado por un inglés básico y muy dinámico. Contamos con los talleres de danza, psicomotricidad, inglés, teatro y música. Bríndale un buen comienzo a tus hijos y asegure su futuro con nosotros. Estamos en Girón, San Martín, 722 Tarapoto. Teléfono 523003. Institución Educativa Inicial Particular Crecer. Ven, te esperamos.